Sonic y Knuckles son dos personajes animados, los cuales pertenecen a la saga de película de Sonic el Erizo. Tras el último estreno de la película Sonic 2, estos personajes causaron mucho furor entre los fanáticos. Pero en Internet están circulando videos donde muchos usuarios han afirmado que estos personajes son reales. Además, tendrían videos como evidencia. Es por eso que hoy veremos 6 Sonic y Knuckles captados en cámara en la vida real. Número 1 En un pequeño pueblo lejos de la ciudad sucedían cosas muy extrañas. Las personas que habitaban ese lugar decían que había una vieja fábrica abandonada y que extrañas criaturas habitaban ese lugar y por ese motivo muchas personas estaban abandonando el pueblo, por temor a esas criaturas. Pero cierto día, dos sujetos al escuchar estos rumores deciden averiguar si esa historia era real o no. Al llegar con su automóvil, inmediatamente sacan su dron para observar todo el lugar. Luego de algunos minutos, misteriosamente la cámara del dron comienza a grabar a dos criaturas. Como podemos ver en las imágenes, estas criaturas empiezan a tener una batalla. Pero por las características, tal parece ser que en realidad se trataba de Sonic el erizo y Knuckles. Número 2 Un sujeto afirma que cierto día en horas de la mañana había salido hacia el bosque. Este sujeto estudiaba el medio ambiente, es por eso que decide hacer unas investigaciones en ese lugar. Al llegar con su automóvil, comienza a explorar el lugar y todo era documentado y grabado con su cámara de video. Luego de algunas horas, hace una pausa para descansar un poco y tomar una bebida refrescante. Después de unos minutos, continúa con su recorrido. De pronto, logra ver a una rara criatura, la cual se encontraba parada en medio del camino. Al acercarse poco a poco para mirarla mejor, esta criatura escapa muy rápidamente. Luego de mirar nuevamente las imágenes, en su cámara, se dio con la sorpresa que se trataría de Sonic. Número 3 Un joven de nombre Héctor afirma que se llevó un gran susto dentro de su casa. Según relata, él se encontraba en su casa un domingo por la noche, mirando uno de sus programas favoritos de La Rosa de Guadalupe. Al transcurrir un par de horas, y haciéndose un poco tarde, comienza a dirigirse a su habitación para descansar. Mientras caminaba, una rara criatura aparece repentinamente, causándole mucho asombro. Si revisamos nuevamente las imágenes en cámara lenta, podemos darnos cuenta que se trataría del personaje de Knuckles. Y este video sería la prueba de que esta clase de criaturas existen entre nosotros. Número 4 Este video está causando mucha polémica en todo internet. Resulta que el usuario de este video, asegura que Sonic y Knuckles existirían en la vida real, y tendría un video como evidencia. Según afirma, cierto día había salido para visitar a sus abuelos, los cuales vivían muy apartados de la ciudad. Pero cuando se encontraba llegando, logra ver a una extraña criatura, la cual estaba de espaldas. Así que rápidamente, este sujeto saca su teléfono, para grabar a esta criatura de color rojo. Pero luego de ponerse a revisar el video, por la apariencia de esa criatura, parece ser que se trataba de Knuckles, y este video sería la prueba de su existencia. Número 5 Un señor afirma que se llevó el gran susto de toda su vida. Era un domingo en la mañana, así que pensó tomarse el tiempo para descansar en casa y distraerse un poco. Luego de estar mirando su teléfono, observando algunos videos, logra escuchar un ruido el cual provenía de su azotea. Entonces, comienza a revisar sus cámaras de seguridad, las cuales estaban instaladas en toda la casa. Cuando al observar, se pudo dar cuenta que una rara criatura parada en la azotea de la casa. Pero misteriosamente, luego de unos segundos, la cámara comienza a fallar. Tras presenciar este hecho, decidió publicar este video en internet, y rápidamente se hizo muy viral. Tras presenciar este video en internet, y rápidamente se hizo muy viral. Número 6 Cierta noche, un tipo estaba en casa conversando con su madre por videollamada, ya que hace tiempo no hablaba con ella. Mientras conversaba, le comentaba a su madre que le iba muy bien en el trabajo. Luego de un par de horas de estar conversando, algo muy curioso sucedió. Pues como podemos observar las imágenes, una extraña criatura se encontraba parada en una de las habitaciones, y luego de unos segundos, se esconde rápidamente. Si podemos apreciar las imágenes, este video sería la prueba de que este tipo de personajes existen en la vida real. Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que esta clase de criaturas existen en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.